Si quieres volver te esperaré Por favor no te vayas de mi De mi vida amor Yo sé que no tiene que haber Escusas para este dolor Que te dejé en el corazón Pero si quieres estoy dispuesto Para que regreses hoy Para que regreses hoy Es que no puedo más Estar solo sin tu amor Nadie me comprende Como tú Es que no puedo más Estar solo sin tu amor Nadie me comprende Como tú Hace un tiempo atrás Que yo esperé Una respuesta Está tu amor Pero no resultó Pero si quieres estoy dispuesto Para que regreses hoy Para que regreses hoy Es que no puedo más Estar solo sin tu amor Nadie me comprende Como tú Amor Pero no, por favor no te pudo más Como tú es que no puedo más